EA Sports tiene un problema, hoy hablamos de ello. Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Y ahora con el código ABU tenéis un 6% de descuento, así que lo dejo todo en la descripción. También te dejo en la descripción la nueva web que patrocina el canal FUTBOLUFO donde puedes encontrar las mejores camisetas del mercado a un precio increíble y además con cada compra te regalan camisetas gratis, lo tienes en la descripción. También tiene en la descripción la web de FIFA JASPO donde tienes sobres con jugador asegurado de cada uno de los eventos y por supuesto también el de TOTI asegurado, ahí lo veis. Y además con el código ABU tenéis puntos extra, un 20%. Así que lo tienes todo en la descripción, pásate. Bueno a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a hablar de una de las cosas quizás más obsoletas que hay o que más pasada está dentro del juego y dentro de Ultimate Team y más concretamente hablando de FUT Champion que es prácticamente el modo estrella. Antes de nada, eso sí, si te molan este tipo de vídeos en los que hablamos de FIFA, bueno pues diciendo lo que está bien y lo que está mal, simplemente si quieres pegarle un like al vídeo ayudan muchísimo y si eres nuevo y te quieres suscribir pues vas a encontrar un montón de contenido de FIFA. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las recompensas de FUT Champion, ¿vale? Una recompensa que como digo, para mí es tan obsoleta y que hacen que la mayoría de las veces estamos hablando del 90% de las veces, no sea rentable jugar a uno de los modos de juego más importantes de la historia de Ultimate Team. Y más todavía teniendo en cuenta que el año que viene al parecer va a haber más juegos de fútbol en el mercado que a priori puedan hacer competencia a EA Sports que se llamará EAFC que supuestamente va a salir también un FIFA 24 con el nombre de la FIFA también ha salido digamos un trailer del UFL también con un juego de fútbol así que si no espabilan, que yo creo que les va a venir bien porque van a espabilar porque posiblemente sean la mejor empresa de juegos de fútbol pues se les puede ir al carete tranquilamente la supremacía respecto a otras empresas. El problema de la recompensa es muy claro y es que los rojos están totalmente fuera de onda ya o sea, los rojos cuando lo pusieron con FUT Champions era una buena recompensa además salían bastantes, ahora vamos a ver en un momento que de un equipo de la semana vale algunas monedas un jugador y a veces ninguno o sea que lo primero, es mucho más difícil sacar monedas porque para que te toque algo pues tienes que tener una suerte increíble mucho más que otros años en mi opinión y desde mi punto de vista y bajo mi experiencia y además los rojos prácticamente son medias para entregar en SVC eso está haciendo pues que muchísimos, muchísimos equipos por no decir todo, sean prácticamente todos SVC de jugadores así que vamos a abrir la recompensa a ver que nos sale en este caso lo dejé en 11 partidos porque bueno pues el domingo me fui por ahí 11-3, 11-3 lo dejé y pensé en volver para acabar el FUT Champions o cuando llegase a acabarlo pero dije, meh, lo dejé en 11 así que ahí se va a quedar bueno vamos a abrir a ver que sale y vamos a ver que rojo nos da en este caso tenemos 4 opciones que al final pues es una media de 85 vale y vamos a ver cuál es la otra opción que tenemos y como podéis ver es otra media de 85, jugadores totalmente inservibles a día de hoy que solamente van a servir para SVC y ya y luego aquí en estos Player Pick de Más 84 es cierto que si las recompensas son mejores pues los rojos también suelen serlo porque hay más opciones y tienen un rojo más pero al final todo se resume a que son medias y el Player Pick yo he abierto dos de Más 84 y de todo y siempre suele salir pues un caminante que al final tampoco hace ninguna ilusión ya me dirás tú a mí en marzo qué ilusión me hace que me toque llorís una media sin más, o sea no le veo ni el nombre, ni la carta, ni lo veo como un jugador simplemente lo veo como una media de 87 para entregar en cualquier SVC respecto a la recompensa, bueno ahora tenemos eventos que la verdad hacen que sea un poco más llamativo abrir sobre en este caso tenemos FUT Verdey, me ha salido un IF pero si no, normalmente es que como los jugadores valen tan barato, tan tan barato sacar monedas aquí es prácticamente imposible y eso hace que la gente tenga muchas medias intransferibles que le van tocando, etc pero que no tenga mucho poder adquisitivo por eso, entre otras cosas, prácticamente todos los equipos son 100% intransferibles aquí estoy viendo que en el sobre de 50 me ha salido un Pogba que tampoco da ningún valor al club ni tampoco me va a servir para nada más allá de entregarlo también en otras SVC, vamos con el sobre de 100 a ver si me deja por mentiroso el juego mientras comento un poquito esto pero como podéis ver, sobre de 100.000 monedas, brasileño, portero bueno, una media de 89 que al final, tampoco te hace ilusión esto antes te tocaba y decía, bueno, una media de 89 y tal vale a lo mejor 100k es que vale descarte de media en el único sitio donde puedes sacar algunas monedas si te toca un IF bueno es en el sobre de 3 IF, pero normalmente lo abres y te sale un 81 o sea, ni camina o sea, este creo que es, al menos, no sé si caminará o no no sé quién es exactamente mira, pues una media de 87, palacio pero valen todo descarte también o sea que saca, pues eso en las 40.000 monedas como mucho el problema es bastante claro dar recompensas que no le interesan a nadie y que hacen que la gente pierda las ganas de echar horas o muchas horas en un juego durante el fin de semana para luego tener una recompensa que no compensa o sea, no es una recompensa porque es que no te compensa así que es un problemón y creo que sería muy fácil hacer algún cambio no sé, me lo podéis dejar en los comentarios que haríais vosotros porque yo he dicho muchas veces pues si salen en los eventos los footverdees meted los footverdees en rojo pero entonces todos los equipos serían muy bestias porque si te haces un buen rango los buenos jugadores serían muy, muy, muy buen equipo porque te haces un rango 1 y tienes un montón de player piece y te pueden tocar footverdees puedes hacer que por ejemplo te salgan rojos y footverdees y dejarlos IF que no tienen mucho sentido tampoco a no ser que los checken más porque ahora vamos a ver el precio del IF o de los IF de la semana pasada y vais a ver que no tienen ningún tipo de sentido porque son cartas que no utiliza nadie son cartas que ya si está jugando desde el principio no le entran a nadie en el equipo son cartas que no sirven prácticamente para nada pero básicamente yo creo que EA Sports tiene un problemón no un problema tiene un problemón porque cada vez menos llamativo juega footchampion y si footchampion que es tu modo de juego estrella de FIFA Ultimate Team no es llamativo division rival la verdad es un infierno también porque cuando no te toca un portugués se ponen a dar te abuerdas por todos lados y subir a élite es una tortura es casi más fácil footchampion el clasificatorio es demasiado fácil entre semana y al final empiezas a sumar cosas luego en footchampion entre que las recompensas no compensan hay problemas de conexión te tiran partidos a hackers que me hablo también de un montón de temas pues al final que ocurre que el juego se va a la mierda es muy evidente vamos yo vamos conozco juegos que serían la mierda con bastante menos y es que si nos vamos a footbink y vemos el último team of the week que yo no sé ni para qué ha abierto el sobre básicamente lo ha abierto para que veáis en el vídeo lo que suele salir fijaos Douglas Louis y De Jong son los mejores junto a Shigankov y Oshimeng vale todos media 88 y todos valen lo mismo ¿por qué? porque es lo que vale una media 88 para entregar en un SBC es el precio de las media 88 De Jong vale un poco más porque De Jong es algo utilizable pero tiene 3 de pierna mala estamos casi en abril estamos hablando de un if que ya todo el mundo si no tiene a Vieira tiene un marquisio que le ha tocado o sea nadie nadie necesita a este De Jong a no ser gente que acabe de empezar o sea 33.000 maneras este De Jong otros años no hubiese valido 33.000 maneras en la vida luego tenemos pues eso todos a Descartes Palacio Descartes Mandanda Descartes Almada no lo va a usar ni él mismo Cramary lo mismo Shaka 13k es que tiene números de cuando salió el juego tiene números de haberlo usado cuando salió el juego en verano y ni eso porque con 3 y 3 tú me dirás bueno es que son todos son todos medias de Descartes y que pasa que luego la recompensa no saca moneda porque ya has visto lo que me ha tocado a mi vale caminantes que valen todos a Descartes también porque los jugadores caros caros tampoco salen y solo vale moneda en BAPE vale y fíjate te quieres comprar un Puska y vale 3 millones y medio donde lo buscas yo creo que si hubiese estado jugando todo el año cogiendo todo transferible en todas las recompensas no tengo 3 millones y medio ahora mismo BAPE vale 15 millones este año entonces claro de donde lo sacas pues estamos hablando de lo mismo de antes no lo sé si tengo que estar jugando 3 años para comprar un jugador y cuando me lo compre van a ir ya por el EA Fútbol 33 pues no me merece la pena que pasa que casi todo el mundo pues se mete a hacer SBC como hay un montón de cartas transferibles cada vez hay más SBC que te dan cartas transferibles que también ha ido cambiando pues que pasa que al final todo el mundo se pone a hacer SBC y todos los equipos son transferibles y la gente tiene muy pocas monedas en el club muy muy pocas pero vaya en resumen que si tengo que dejarlo todo en una frase aunque sea un poco larga diría que el problema que tiene ahora mismo FIFA es que FUT Champions que es su modo de juego estrella no es llamativo no compensa jugarlo y las recompensas que te dan están obsoletas y la mayoría de las veces nunca recompensan por lo tanto quiero que me dejes en los comentarios que haríais vosotros con las recompensas si quitaréis los rojos si daríais otro tipo de playa al pick si daríais un jugador o un sobre asegurado del evento por ejemplo por los rojos en los 3 if que yo creo que siguen desactualizados los rojos pero bueno y un sobre de por ejemplo FUT Verde y asegurado aunque nos diesen todo al afón pero nos diese un poco de aliciente llegar a X rango para ese sobre no sé quiero leeros los comentarios quiero ver que posible solución veis vosotros desde vuestra casa y quería hablar un poco de este tema porque es lo que os digo juega FUT Champions lo acaba y lo abre sin ninguna ilusión o sea yo me acuerdo que antes llegaba el jueves te levantabas temprano abrías tu recompensa mi hermano pasaba lo mismo me avisaba voy a abrir la recompensa no sé qué y el otro día estaba ahí sentado analizándolo y acabó el FUT Champions con la misma ni lo celebró ni hizo un creo que 17-3 abrió a los player P así rápido abrió a los sobresaltándolos porque eran caminantes de oro si eran caminantes y apagó la play o sea ilusión cero y eso es un problemón así que quiero leeros los comentarios espero que os haya gustado el vídeo en el análisis que le dais un like y nos vemos mañana con más FIFA un saludo y hasta entonces chao chau chau Gracias por ver el video.